¿Me escuchan bien? ¿Está saliendo el sonido o no? Ok, bueno, vamos a hacer de cuenta, ahí está. Vamos a hacer de cuenta que recién me subo. Muy buenos días a todos. Estamos muy agradecidos al Señor por estar entre ustedes, muy contentos de haber cantado esta última canción, preciosa mi esperanza está en Jesús. Amén. Y me encanta cuando dice, en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Frente a la tempestad, Él es fiel. Amén a eso, ¿verdad? Dios es fiel. Y estamos muy contentos de poder compartir la palabra con ustedes. Y hemos cantado que Dios es fiel y eso es un atributo de Dios, es parte de lo que es Él, es parte de su esencia. Y hoy vamos a meditar en otra parte, en otro de los atributos de Dios, que es acerca, quiero compartirles, acerca de la bondad y la misericordia de Dios. La bondad y la misericordia de Dios. Durante un seminario en Estados Unidos, el teólogo Karl Barth, un teólogo muy famoso, un teólogo suizo, estaba en una sesión de preguntas y respuestas ante estudiantes de seminario de teología y uno de sus estudiantes se atrevió a preguntarle, Doctor, ¿cuál es la verdad más extraordinaria, más poderosa que le tocó estudiar a lo largo de su estudio en la palabra de Dios y a lo largo de su larga trayectoria, enseñando las Escrituras? ¿Cuál es la verdad más profunda y más difícil que le ha tocado estudiar? El teólogo pensó por un momento y luego de pensar, él empezó a citar la canción infantil que cantamos en la escuela dominical, que dice así, Cristo me ama, viéndose, su palabra dice así. En todo el auditorio todos escucharon la revista. Está cantando una canción infantil. Pero esa risa se tornó pronto en una mueca vergonzosa hasta que todos quedaron en silencio al ver al teólogo serio. Él había respondido con total sinceridad. Y con esa respuesta quiso enseñar dos verdades fundamentales acerca del amor, la bondad y la misericordia de Dios. En primer lugar, que la verdad aparentemente más sencilla de las Escrituras acerca de Dios tiene una profundidad insondable. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la siguiente verdad. Su respuesta es evidencia de que su amor, su bondad, su misericordia es una verdad que el cristiano nunca, 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 nunca dejará de sorprenderse, admirarse, gozarse y emocionarse. Es decir, que usted puede estar aquí hace 40 años, conocer al Señor hace 40 años, tener su Biblia muy bien marcada y conocer mucho de la Palabra de Dios, si hubiera estudiado formalmente las Escrituras y aún así, si tiene un corazón sensible a la Palabra de Dios, será maravillado por su amor y su bondad cada vez que la encuentra por medio de las Escrituras. Usted puede ser pastor, maestro, teólogo, no importa el peri que tengamos como cristianos, la Biblia nos habla del amor, la bondad, la misericordia de Dios y eso produce una respuesta inmediata en aquel que ha experimentado esa misericordia y esa bondad. Por eso Pablo dice a los corintios, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, quiero invitarlos a meditar, muchas gracias, a meditarlos en la bondad y la misericordia de Dios, no porque se me haya ocurrido, simplemente porque es lo que está en la Palabra de Dios en el Salmo 107. Así que le voy a pedir todas sus Biblias arriba, por favor, a ver las Biblias arriba, cada uno con su Biblia, hay algunos que no tienen Biblia, ¿vamos a tener la Biblia aquí? ¿Tenemos el texto acá, en la pantalla o no? No usan el texto en la pantalla, ok. Todos con sus Biblias porque necesitamos ver el texto para que la Palabra de Dios nos hable. Salmo 107. Ahora, el Salmo 107 tiene 43 versículos. El que me conoce, si me conocieran, por ahí, por ahí saldrían corriendo en este mismo momento. 43 versículos, Juan Manuel, eso es peligroso. Podría pasarme lo que le pasó a un pastor cuando estaba enseñando en una iglesia donde un anciano de la iglesia que había trabajado toda la noche se quedó dormido en medio del sermón. Así que le dijo enojado a un joven, le dijo, joven, le dijeron, por favor, este hombre. Y el joven le dijo, pastor, usted lo durmió, ahora lo dejó. Bueno, espero que no nos pase esto. Vamos a tratar de ser lo más dinámicos posibles, pero para poder avanzar en el Salmo 107 necesitamos tener algunas consideraciones acerca del Salmo 107. Ustedes saben que los Salmos son una colección de poemas y de cantos acerca del Señor. Son una gran guía de adoración y una gran guía de adoración al Señor. Este libro de los Salmos está dividido en cinco libros. Son cinco secciones. Y el Salmo 107 inaugura la quinta y última sesión de los Salmos. Sin embargo, a pesar de que inaugura el Salmo 107 hasta el 150, la última sesión, está íntimamente relacionado con el Salmo 105 y el Salmo 106. De hecho, inicia igual que el Salmo 106. Y esto es así porque siempre se cantó en la tradición judía estos tres Salmos para mostrarle el amor, la bondad, la misericordia de Dios para el pueblo de Israel. Sin embargo, y tres no consideraciones para entrar en el texto. Sin embargo, el Salmo 107 tiene una particularidad. A diferencia del Salmo 105 y el Salmo 106 que hablan de la misericordia y bondad del Señor en cuanto a la paciencia del Señor y en cuanto al rescate del Señor muy específicamente del pueblo de Israel, mostrando cosas puntuales de la historia de Israel. a diferencia de eso, el Salmo 107 es muy general en cuanto a los eventos que narra. Y esto tiene una intención muy clara en el autor. El autor no quiere simplemente que el lector al leer el Salmo 107 vea reflejado al pueblo de Israel como un pueblo al cual no pertenece. El salmista tiene una clara intención de que el lector del Salmo 107 no solamente vea al pueblo de Israel vea su propia vida ahí, escrita, manifestada y experimentando la misericordia y la bondad maravillosa del Señor. A eso nos vamos a poner en esta mañana. A la bondad maravillosa, grandiosa, conmovedora del amor del Señor. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este Salmo 107? Cuando uno ve una película no quiere que le cuente en el final pero no es así con la palabra de Dios porque es lo que vamos a ver. Veremos la bondad y la misericordia de Dios que se manifiesta en el pueblo y el autor usa cuatro cuadros que presentan cuatro calamidades comunes para la vida de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Son cuatro calamidades en las cuales se manifiesta la bondad y la misericordia del Señor. Cada una de estas calamidades presentan un ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? Bueno, el salmista presenta en primer lugar la aflicción. Presenta una situación adversa. Una situación que produce un gran quebranto en la persona. Sin embargo, ese quebranto los lleva a un clamor. Ese clamor los lleva a la liberación y esa liberación los lleva a la adoración. El salmo concluye con una reflexión final que nos explica por qué Dios obra así. ¿Por qué Dios obra así? ¿Por qué Él imparte misericordia? ¿Por qué Él imparte bondad? Habiendo dicho eso, estas consideraciones del salmo 107, vamos a la palabra de Dios. Dice así, leemos todos juntos, lee tu Biblia, porque vamos a predicar, hablar verdades que son la palabra de Dios. Y saben, cuando Dios habló, el universo fue hecho. Y Job dijo que eso simplemente son los bordes, son los bordes de su gloria. Cuando tenemos aquí la palabra de Dios escrita, la leemos y produce su efecto, usted ve la gloria de Dios en vidas transformadas. Esa es la confianza de aquel que predica la palabra de Dios. Que su palabra es predicada y produce el efecto que quiere. Oh, que seamos todos tierra fértil. Para que su palabra produzca fruto. Dice así, alabad a Jehová. Esto es una declaración con un imperativo, es una declaración con ánimo, es una declaración que invita al pueblo a alabar al Señor. ¿Por qué he de alabar al Señor? Porque Él es bueno. La bondad de Dios, déjeme decirle algo, es la esencia de la confianza del cristiano. Usted puede estar pasando la más grande adversidad en su vida y usted puede aferrarse de que Dios es bueno. No hay en Él maldad, no hay en Él iniquidad. Recuerdo cuando nació mi primera hija, mi hija estuvo internada durante quince días y durante los primeros días no nos daban ningún tipo de esperanza. No nos daban, los médicos decían, esto no sabemos, puede descansar para bien, puede descansar para mal, simplemente está en la mano de Dios. Los niños simplemente tienen que responder, Dios es el que da la vida. Así que turbados en nuestra casa con mi esposa, en unos momentos de oscuridad, en un pozo profundo de angustia, clamamos al Señor, nos aferramos en su bondad y clamamos Deuteronomio 32.4 cuando dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios de verdad sin iniquidad en Él. ¿Saben por qué? Porque Él es bueno. La bondad de Dios es la base de la confianza del cristiano, de que puede estar en la más terrible oscuridad y aún así saber Dios es bueno. Dios es bueno. Nahum 1.7 dice, Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ahora, seguimos en este texto, Alabada Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué Él es bueno? ¿Por qué Él es bueno? Hay algo que se desprende de su bondad y eso es su misericordia. ¿Por qué Él es bueno? Porque para siempre es su misericordia. No puedo ser exhaustivo acerca de las Escrituras como hablan de la misericordia de Dios. Pero le puedo decir algunas cosas. Dice que su misericordia es hasta los cielos. Dice que como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen de tal manera que su misericordia no se puede medir. Usted no la puede limitar. Usted no puede decir, Señor, me fui tan lejos que tu misericordia no me puede alcanzar. Romanos capítulo 9 dice que su misericordia nos vivificó no vivificó y nos dio una voluntad perdón, nos hizo pasos de misericordia. La misericordia nos vivificó dice Efesios y la misericordia nos salvó dice Tito 3.2 grande es su misericordia que nos ha dado una herencia eterna según 1 Pedro 1.3 su gran misericordia es la motivación del cristiano según Romanos capítulo 12 para vivir la vida cristiana así es por la misericordia de Dios presente en nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios la misericordia de Dios en la columna de la vida cristiana. Hace todo por nosotros porque Él es el Padre de misericordia. Cuando uno experimenta y conoce la misericordia de Dios uno es impactado y es transformado. Y eso es lo que el salmista está meditando. Ahora Él dice alaben a Jehová porque eres bueno porque para siempre su misericordia y el versículo 2 dice no todos lo pueden decir. Este es un salmo que no lo puede cantar cualquiera. Este es un salmo escogido para los redimidos. Díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quiénes pueden cantar este salmo? Salmista los redimidos de Jehová. Porque son los redimidos los que verdaderamente saben conocen y han experimentado que Dios es bueno y que para siempre su misericordia. Me encanta notar que el salmista guiado por el Espíritu Santo ha escogido muy bien sus palabras. No dijo los rescatados que podrían haber hecho la palabra. Es muy intencional en las letras originales que dice los redimidos. ¿Saben por qué? Porque la redención implica un involucramiento mayor porque implica un pago para el rescate. ¿Comprenden? Y eso es misericordia. Cristo pagó por nuestro rescate y ahí se manifestó la más grande bondad y misericordia de Dios y aquellos que han pasado por esa experiencia de bondad y misericordia son los que pueden cantar y pueden cantar aunque se hayan ido tan lejos tan lejos a la más profunda oscuridad del pecado o a lo más distante geográficamente del Evangelio y aún así el Señor los alcanzará. Por eso dice sí, versículo 3. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur. Hace poco llegó a la iglesia un muchacho conoció al Señor hace algunas tres semanas y el Señor nos hizo una experiencia preciosa porque a diferencia de otras ocasiones donde lleva un proceso ¿verdad? Esto de caminar en el Señor lleva un proceso a veces un poco más largo un poco más de ayuda ese hermano hizo es otra persona de un día para otro entró destruido a la congregación se fue como un pecador pero perdonado y él me decía yo sé que Dios me ha buscado durante mucho tiempo en el 2001 mi padre cayó tan bajo económicamente que empezamos a juntar cartón y en ese de juntar cartón me encontró una límite y empecé a leerlo es un libro que no vendí es un libro que empecé a leer y me empezó a mostrar todas las veces donde Dios lo buscó Dios lo buscó Dios lo buscó preparando su corazón y él decía yo conozco tanto acerca de Dios ni me ha alejado tanto estas son las más grandes perversiones que un ser humano puede estar yo estoy seguro que no puede recibir él no puede yo le digo literalmente regaba el salón pero le mostramos que su bondad y su misericordia para ti puede encontrar en el Señor y en el Salvador que los trajo no importa tan le cortuvo en el oriente o en el occidente en el norte o en el sur él los trajo los congregó y aquellos que han recibido esa experiencia vengan alaben al Señor bueno ahora el salmista va a presentar de que manera se manifiesta la bondad de Dios y lo voy a presentar a través de cuatro cuadros cuatro ejemplos cuatro escenas de calamidades tremendas donde se manifiesta la bondad y la misericordia de Dios en primer lugar su bondad y misericordia se manifiesta en primer lugar al librar a los que andan sin rumbo y en soledad versículo 4 anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos sin rumbo y en soledad bueno definitivamente son las personas que están caminando lejos del Señor definitivamente son personas que pueden haber disfrutado de la gracia del Señor conocer el Evangelio y aún así estar lejos del Señor pueden estar incluso en este lugar aparentando estar muy bien y pueda aplicarte la palabra que el Señor le dijo al pueblo israelí este pueblo con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí tenemos una faliencia de piedad aquí pero durante la semana estamos en la más terrible soledad oscuridad perdidos en el desierto y me encanta la figura de esta soledad de este desierto están lejos en el desierto caminando sin rumbos esa es la imagen que presenta viviendo para sí satisfaciendo sus deseos sus anhelos podemos tener estar aquí y aún así estar viviendo para nuestros anhelos satisfaciendo nuestras necesidades y aunque parece que estamos bien simplemente estamos transitando por un desierto y que encontramos en el desierto nadie puede vivir demasiado en el desierto déjeme decirle lo que el texto quiere decir nadie puede vivir mucho en el desierto usted camina en el desierto y usted va a encontrar muy pocas cosas arena piedras usted no va a encontrar comida usted no va a encontrar agua usted no va a encontrar una ciudad donde reposar usted no va a encontrar refugio usted está en el desierto no vamos a encontrar nada y que produce ese caminar por el desierto cuáles son sus síntomas versículo 4 por la soledad sin camino la imagen que el salmista presenta es la de un viajero que está solo exausto que hay que hay que hay en el desierto sabemos lo que no hay no hay caminos no hay caminos usted puede estar girando el desierto porque allí va arena allí va arena allí va arena usted no tiene norte no tiene sur no tiene este huevo usted no sabe dónde ir usted está perdido cuando estamos por el desierto usted puede estar perdido estuvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino en el desierto están solos y cuando estamos solos ¿quién nos puede oír? no hay quien oye y dice sin hallar ciudad donde vivir ¿saben? cuando caminamos lejos del Señor y no conocemos al Señor o conociendo al Señor nos alejamos del Señor y buscamos satisfacción en el mundo el mundo te da lo que promete te da comida que no alimenta bebida que no os hace hacer por eso Isaías dice ¿por qué comprar lo que no alimenta? ¿por qué comprar? lo que no es agua lo que no es pan ven y la compran en dinero y su precio agua y leche para su saciedad están en el desierto sin hallar lugar donde habitar y dice que les produce esto hambre y sed y desfallecen su alma entonces yo me pregunto ¿y qué hace en el desierto? claro si estamos analizando el texto podemos pasar rápido pero nos podemos preguntar ¿qué hace una persona en el desierto donde solamente va a encontrar soledad no va a encontrar caminos no va a encontrar comida no va a encontrar bebida ¿qué hace en el desierto? bueno ¿qué hacemos nosotros en nuestros desiertos lejos del Señor? bueno nuestro orgullo nos lleva al desierto nuestro orgullo nos hace pensar que fuera del Señor podemos encontrar algo de saciedad algo de bebida algo de comida que pueda saciarnos y allí estamos y el orgullo nos impide entender el engaño del pecado y nos hace pensar como el hijo pródigo y desear comer las algarrobas y que nadie nos dé nada porque eso es lo que hace el pecado ¿verdad? eso es lo que hace el sistema del mundo eso es lo que hace nuestro enemigo nos promete alimentarnos promete satisfacción y luego no nos da nada de eso nos da exactamente lo contrario y allí estamos vagando por el desierto como dice la canción nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su salvador así estamos cuando estamos en el desierto muriendo de hambre y el dolor aumenta 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 hasta que llegué y es ahí cuando claman a Jehová por misericordia y déjenme decirles que no dice aquí la razón por la cual se han alejado pero probablemente no sean buenas las razones ni excusas válidas sin embargo cuando claman al Señor ¿saben con quién se encuentran? con un Dios lleno de bondad y de misericordia déjenme decirles que Dios es bueno por eso Él no abandona Él permite la soledad en nuestra vida Él permite que andes errante en el desierto Él permite que andemos con hambre y sed Él permite que estemos a punto de deshacecer por caminar según nuestros caminos y aún así Él se complace en aquellos que en la angustia claman a Él y responden ¿por qué? porque Él es bueno y misericordioso así lo hizo Agar clamando en el desierto así lo hizo Jonás en el vientre del pez así lo hizo Manasés en el quebranto de su vida y Dios le derramó su misericordia el leproso halló en Dios bondad y misericordia la viuda de Nahín vio en los ojos de Jesús la más grande compasión Bartimeo y tal vez aquí usted puede sentir la misma misericordia cuando vagaba sin camino o puede ser que en este mismo momento usted esté vagando sin camino como les dije anteriormente usted puede estar aquí y su corazón lejos del Señor usted puede estar aquí y viviendo según sus sus placeres saciando durante la semana al pecado a la carne y usted está viviendo en soledad en el desierto y está comiendo y bebiendo lo que nunca lo va a saciar y usted está desfalleciendo en su alma bueno es un buen momento para clamar al Señor por eso el versículo clamaron a Jehová en su angustia y que hizo y los libró de sus aflicciones y de que está toda esta liberación de parte del Señor él dice lo dirigió por camino derecho miren hay muchos caminos equivocados pero uno solo es el camino derecho y cuando clamamos al Señor cuando estamos en el desierto sin camino sin rumbo en soledad es lo primero que hace cuando clamamos Él responde como responde nos muestra el camino Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí así que aún el cristiano cuando peca en vez de decir bueno Señor cuando arregle mis cuentas contigo y empiece a caminar un poquito mejor voy a empezar a orar nuevamente voy a empezar a buscarte en oración voy a empezar a servirte nuevamente el cristiano tiene de la misma manera que aquel que no conoce al Señor tiene que recogir nuevamente al camino ¿y quién es el camino? Jesús es el camino Él es nuestro refugio es como dijo Pedro Señor ¿a quién iremos? cuando peca cuando caes en el pecado que prometiste no volverá a caer es a Cristo quien tenemos que ir porque Él es el camino ¿hacia dónde? a la ciudad habitable ¿quién es la ciudad habitable? es Dios es Dios ¿saben? un lugar donde podemos una ciudad habitable es el lugar donde podemos estar ¿verdad? la ciudad habitable es figura de un lugar donde encontramos refugio donde encontramos consuelo donde encontramos alimento Jesús es el camino que nos lleva al Padre y es ahí donde usted y yo que estábamos vagando en soledad podemos encontrar en Él un refugio en sus manos en sus brazos y eso es lo que encontramos ahora el texto 8 el versículo 8 dice alaben la misericordia de Jehová y este es un un verso un estribillo del Salmo que se va a repetir en cada uno de los casos alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres y aquí es muy empático para con los hijos de los hombres es muy empático ¿por qué es empático para con los hijos de los hombres? porque el salmista está ponderando el salmista está exaltando la bondad y la misericordia de Dios que se manifiesta a las personas que han caído a lo más bajo de la tierra a lo más bajo del pecado y en ponderando eso Él dice su misericordia alabia su misericordia porque Él tiene misericordia de los hijos de los hombres ¿quiénes son los hijos de los hombres? nada ¿hay valor alguno de los hijos de los hombres? no hay valor se han desagado han dado la espalda al Señor han hecho lo malo de los ojos del Señor no hay justo ni a uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno todos se desviaron todos se descarriaron todos le han dado a la palabra del Señor y el único valor que puede haber en nosotros es cuánto estamos en el mundo Él nos da una verdadera Él sí nos da una verdadera y su misericordia se derrama aún sobre los hijos de los hombres ahora usted se puede considerar muy hijo de los hombres usted se puede decir yo soy muy indigno del Señor de su gracia y su misericordia usted se puede considerar como diciendo bueno Señor ya acabaste conmigo me has dado tantas oportunidades pero esto es maravilloso porque Él está dispuesto a desplegar sus maravillas por medio de su misericordia y su bondad sobre tu vida aunque seas un hijo una hija de los hombres no importa cuán poco te puedan valorar las personas que están a tu alrededor no importa en qué barrio o de qué lugar saliste no importa cuáles son tus padres o quiénes no son tus padres simplemente Él está dispuesto a derramar su misericordia a todo aquel que clame a Él a Cristo y librarlo y librarlo de su soledad de su vida sin rumbo en segundo lugar en segundo cuadro ya avanzamos en segundo cuadro lo encontramos desde el versículo 10 hasta el versículo 16 y vimos en primer lugar que su bondad y su misericordia se manifiesta para los que están vagando en soledad en el desierto en segundo lugar su bondad y su misericordia se manifiesta al librar a los que están esclavizados por el pecado a los que están esclavizados por su maldad versículo 10 dice así algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte aprisionados en aflicción y guerros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron al consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase déjenme decirles que el segundo cuadro que presenta el salmista para mostrar la bondad y la misericordia de Dios es de personas que están esclavizadas y lo primero que nos hace ver lo primero que nos hace resaltar es la razón por la que están ahí y la razón por la que están ahí exalta la bondad de los que están esclavizados ¿cuál es la razón por la que están esclavizados? la razón por la que están esclavizados es porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová ¿por qué están esclavizados? porque aborrecieron el consejo del altísimo y eso es ateísmo en su máxima función podemos decir que creemos en Dios pero si aborrecemos su palabra su consejo estamos aborreciendo a Dios mismo porque el salmo 138 dice claramente que él exaltó su palabra como exaltó su nombre y su nombre en toda la escritura es su persona tremenda verdad ¿por qué están ahí? porque fueron rebeldes a las palabras del Señor no son víctimas yo no sé que escuchamos cuando cuando se nos habla de que Dios quiere liberarnos del pecado de la maldad pero la Biblia es clara cuando dice no somos víctimas nos revelamos a la palabra de Dios fuimos rebeldes a su consejo y cada vez que pecamos es una manifestación de esa rebeldía por eso el cristiano en verdad inmediatamente se arrepiente y va a la cruz de Cristo a encontrar allí misericordia para que el cultivo se ponga misericordia y gracia es la bandera para nuestra vida ellos no son víctimas fueron rebeldes a la palabra de Jehová miren hace un tiempo estábamos hablando con un matrimonio y la mujer estábamos dando muchos problemas muchos problemas a causa del pecado definitivamente habíamos aconsejado este matrimonio durante mucho tiempo pero no se llevan el consejo no es nuestro consejo no es el consejo de la palabra de Dios así que nuevamente recurren a la consejería y en quebranto en llanto la esposa decía yo no sé por qué me pasa eso yo sé por qué estamos haciendo y llorar y llorar y por qué estamos haciendo porque no escuchamos el consejo de Dios porque no obedecimos Dios y ahora está una situación de prisión de esclavitud de puerta de diario esta es la experiencia de cualquiera de nosotros que por rebeldía nos metemos nuevamente en el pecado nos metemos nuevamente en el pecado miren la rebeldía nunca es libertad la rebeldía nunca es hago lo que yo quiero precisamente no se entra pensando eso pero la rebeldía es igual a esclavitud si el mismo es libertad seré el honor de Dios por eso dice la palabra de Dios algunos muraban en tinieblas y sombras de muerte aprisionados en la ficción y en hierros por cuartos fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron al consejo del altísimo miren dejen mostrarles nuevamente por qué la rebeldía es esclavitud es esclavitud porque nos vincula con el enemigo de nuestra alma el cual es un acusador constante les contaba de este muchacho que había llegado con tanto pecado tanto pecado en su vida y él decía Dios no va a poder perdonarme soy demasiado que hagan perdón bueno en esta verdad ¿de dónde salió? el acusador de su alma el diablo es un perfecto acusador que va a un momento que nos llamamos del pecado sus argumentos va levantando argumentos cada vez más fuertes de nuestra mente de tal manera que nos descalifica si usted es cristiano para el ministerio y si usted era un hombre cristiano lo descalifica lo deja lejos del bandero déjeme contarle un jovencito un niño que vivía en una granja con sus abuelos le habían regalado una bumera ustedes saben en el medio del campo una bumera muy útil y en la ciudad también para los niños pero bueno eso es otra cosa entonces le regaló la abuela una bumera le enseñó a usar le dijo que practique tiro empezó a bajar latas empezó a bajar botellas en el medio del campo y el abuelo le había dado una sola directriz no tire piedra a la jaula de los patos ustedes saben que los patos tienen que hacer la encaja son muy valiosas así que le dijo a él a él a su hermano por favor hazte a los patos y ustedes saben que cuando nosotros no conocimos el pecado cuando se nos dijo a lo que era el pecado ¿verdad? eso lo llamó a tratar de intentar cada vez a dar al poste de la jaula y darle al marco de arriba de la jaula y al otro poste de la jaula y él intentó incluso intentó y ustedes saben cómo termina esto ¿verdad? como termina la historia de todo le dio la cabeza al pato así que el nene cuando vio esa situación lo que hicimos en esas macanas estamos reviviendo esa situación y se desesperó y dice ¿qué hago para tapar eso? había unas hojas secas ahí así que empezó a amontonarla que tapara el pato se da vuelta y quien estaba su hermana ay, ay, ay por favor no le digas no quédate tranquilo yo no le digas perfecto así que siguió su vida con su homera con sus piedras con sus juegos llegó la noche estaban todos cenando en la mesa y su abuelo le dice bueno hoy le toca a los nietos lavar los platos y la hermana dijo hoy lo va a lavar solamente él pero ¿por qué se había lavado yo todo si yo siempre lavaba juntos y había mucha tarea para mí acordarse de un empate así que el niño estaba lavando los platos lavando los platos llegó la mañana siguiente bueno los nietos van a tener que hacer las camas hoy él se ofreció no solamente hacer su cama sino mi cama dijo la niña no, eso es injusto y empezaron a pelear acordar y empezó una y otra vez acordárselo del pato acordárselo del pato y este niño este hermanito se convirtió en qué esclavo de su hermano hasta que dijo no, esto le veo más a esta esclavitud esto no puede ser esto no es vida voy a decirle a mi abuelo que maté al pato y menos que mi abuelo me mató así que entró a la cocina sentó a sus abuelos ahí tomó coraje le contó lo que pasó y sus abuelos le dijeron te vimos desde la ventana desde el momento y te perdonamos pero hermano no hace el diablo eso con nosotros en el ministerio el señor te está llamando a salirme a honrar ahí está el acusador de su hermano acordate de su hermano estás ahí en prisión ¿qué tal estás de hierro? el satanás te dice no podés salir de acá acordate lo del pan acordate pero el sanista nos está invitando a que nosotros podamos ser libres de esas prisiones del pecado porque hay un padre bueno que nos vio cometer el pecado y que está dispuesto a perdonar ¿por qué? porque él es bueno y grande en el ministerio por eso dice el texto luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus afecciones pero mientras estamos en esclavitud ¿cuáles son los síntomas? moramos en tinieblas no vemos el pecado no vemos con claridad en la escritura tinieblas sobre todo en el antiguo testamento tinieblas significa ignorancia en Job 37 esta misma palabra es usada en el salmo 107 10 y significa calamidad en el salmo 88 significa muerte en proverbios significa maldad en Mateo significa condenación eso es tinieblas y aquel que está en prisión está en la más profunda tiniebla a causa del pecado pero no solamente eso moran en prisiones de aflicción y por favor el salmista es muy intencional y nosotros tenemos que perdernos esto está diciendo que estamos metidos en una prisión cuando hay pecado que no confesamos estamos metidos en una prisión cuando estamos entregados al pecado viviendo en nuestra propia rebeldía simplemente una prisión ¿cuál es intenso esa prisión? dice prisiones de guerra ¿saben? el diablo es así nos pone nos tienta nos tienta para que pequemos cuando pecamos nos tata lo suficiente nos meten en la prisión lo suficientemente fuerte para que ustedes y yo pensemos nunca voy a salir de esto trabajamos con jóvenes a veces que tienen adicción a la pornografía por ejemplo y llegan a nosotros diciéndoles vengo acá porque ya sé que no voy a poder salir esta es mi última porción me avergüenza confesar este pecado pero viene con una información y una mentira del diablo jamás voy a salir de esto yo intenté de mil maneras es una mentira del diablo y tal vez usted se la ha creído por eso está el salmo 107 para que usted experimente en esta mañana la bondad y la misericordia de Dios porque cuando usted clama el Señor libera es Él el que libera y cómo lo hace qué es lo que hace Él hace una transformación convierte las tinieblas en luz dice versículo 14 lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y saben lo que hizo rompió las prisiones ¿saben lo que significa eso? mientras que el pecado construyó prisiones Dios las destruye ¿para qué? para que usted nunca más entre allí eso es libertad verdadera eso es libertad pura esa es la libertad que da el Hijo de Dios si el Hijo de Dios seréis verdaderamente libres y aquel que ha experimentado esa bondad y esa misericordia puede decir amén a estas cosas por eso el salmo 15 dice alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para conocer con los hombres son insignificantes no hay por qué acordarse de ellos así lo dice el salmista así lo dice el salmista en el salmo 8 que es el hombre y el Hijo del Hombre para el visite ¿qué soy yo Señor? pero aún así Él se complace en mostrar misericordia porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó sus arrojos y saben Él lo hace a vista de nosotros para que confiemos en Él para fortalecer nuestra fe o si pudieras entender o si pudiéramos entender que si clamas en esta mañana al Señor Jesucristo Él tiene el poder para anular y reventar esas cadenas de hierro que te tienen atrapado Él tiene el poder esa es mi confianza como lo hace por el poder de su palabra por el poder de su verdad ¿para qué? para que nunca más estas prisiones no tomen como prisioneros ¿para qué? para mostrar su bondad y su misericordia una vez más tercer cuadro su bondad y su misericordia se manifiesta al librar al enfermo y deprimido o cuántos llegan tal vez medicados casos difíciles años no crecieron aún cristianos pero aquí está hablando no personas que tienen una afección hormonal puede pasar o una un mal en su sistema nervioso central que produce una depresión orgánica física no, no no está hablando de eso está hablando de una depresión del alma del alma un poco lo hago con un otro joven en el libro con un muchacho que se dejó buscando ayuda y con todo todo el listado de medicamentos con los cuales el psiquiatra no estaba medicando y él le dice bueno este es para poder dormir esto es para mi ansiedad esto es para mi tristeza esto es para que los días de un lado no sean tan malos para mí y así es un estado de presión tan que eso es un alma no hay meditación que está en el mundo no hay meditación por eso el salmista pone este ejemplo que la bondad y la misericordia de Dios se manifiesta para el alma deprimida dice fueron afligidos ¿quiénes? los insensatos esto es muy claro porque ¿por qué están así enfermos? ¿por qué están así deprimidos? porque fueron insensatos ¿qué significa la insensatez? la palabra la raíz de la palabra en hebreo es la misma palabra para vientre haciendo alusión que el insensato es aquel que se maneja de acuerdo a los apetitos de su alma es decir hace lo que se le canta ¿ok? para decir lo que se llama para decir lo que se llama hago lo que se me antoja me agarró hambre de hacer tal cosa lo hago eso es un insensato no se maneja de acuerdo a los principios y convicciones de la palabra de Dios se maneja de acuerdo a su apetito fueron afligidos aquellos que se manejan así los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de su maldad ¿por qué está en depresión? veo más aquí que enfermedad veo depresión ¿por qué? porque se revelaron la palabra de Dios ¿y qué ocurrió? fueron afligidos y versículo 18 su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte ¿qué ocurre con la depresión? nos lleva a perder el apetito no hay nada que satisfaga al alma no hay nada que satisfaga nuestro corazón simplemente estoy deprimido no hay nada más triste que acompañe a alguien que está deprimido y que está la lluvia ¿saben por qué? porque le decimos vamos a leer la Biblia no tengo nada vamos a hablar no, no, no no tengo nada y a partir de esta semana vas a empezar a hacer esto y emocional y esto y esto no tengo cuenta la depresión no hay nada que estar muertos son muertos vivos así que llegan a las más profundas aflicciones y esto todo esto esa causa de su rebelión de manejarse de acuerdo a su apetito pero de repente llega la liberación del Señor la liberación del Señor llega cuando las personas claman a Él aún estando al borde de la muerte claman al Señor por eso dice el versículo 19 pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones ¿por qué están así? ¿a causa de qué? de su insensatez a causa de su rebelión ok si fuese yo digo ¿qué es de ahí? ustedes se metieron su oído gracias a Dios que se metieron su oído porque Él es grande en bondad y en misericordia y aunque se metieron su oído Él dice no salgas yo soy grande en bondad y misericordia si clamas yo te libero eso es bondad eso es misericordia y así lo hizo y así lo hizo los que cantan son los que experimentan esto los que han experimentado esto los que alaban el nombre del Señor pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones ahora yo me pregunto están muriendo de hambre están sin fuerza están sin energía ¿quién los puede reivar? Señor ¿cómo los vas a librar? ¿cómo los vas a levantar de semejante tristeza angustia y depresión? Señor ¿cómo vas a hacer eso? y me encanta cómo continúa esa es la base de mi vida envió su palabra y lo sanó ¿qué significa esto? bueno los amigos pueden hablar los pastores pueden hablar los psiquiatras psicólogos pueden hablar los ángeles pueden hablar y todo eso puede llegar a ser en vano porque las heridas del alma son incurables a pesar de toda palabra de todo ser humano e incluso de ángeles pero si Dios habla Dios sana esa es mi confianza esa debe ser nuestra confianza si Dios habla Dios revive al moribundo ¿por qué? porque su palabra es verdadero alimento que da vida ¿por qué? porque la palabra de Dios se hizo carne y Juan dijo y habito antes de nosotros dimos gloria gloria como el virgen de Dios lleno de misericordia y de verdad él él libra de la ruina dice el texto cuarto y último cuadro versículo 23 los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras de Jehová déjenme darles el contexto Israel se maravillaba con las personas que trabajaban en el mar ellos no eran muy antiguos al mar ellos admiraban a los que trabajaban en el mar al mar abierto a los que descienden a las profundidades de los aguas eran tomados como héroes aquellos que habían pasado por la región de Ophir y Tartus y regresado con vida de tal manera que se convertían en prácticamente héroes en los cuales tenías que sentarte y escuchar sus anécdotas de haber sobrevivido la travesía en el mar era importante era pura sabiduría y era la manifestación del poder de Dios ver como Dios levantaba hacía y deshacía tormenta por eso el salmista usa este ejemplo y dice ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en la profundidad de las aguas verso 25 porque habló e hizo levantar un viento tepectuoso que encrespan sus olas aquí está diciendo que las tormentas son creadas por Dios y llevan un propósito y cuál es el síntoma de aquellos que están en tormenta suben a los cielos y descienden a los abismos sus almas se derriten con el mal tiemblan titubean como ebrios y su ciencia es inútil cuando uno está en la tormenta cuando los los marineros están en tormenta por más experiencia que tengan por más ciencia que tengan ellos no hay forma de que puedan controlar la tormenta simplemente se dejan eso cuenta Pablo en Hechos 17 en el octavo no hay personas tan capaces para poder manejar una tormenta así que lo único que les queda es clamar a Dios y tal vez usted está en una tormenta una tormenta que usted no eligió simplemente vino usted no estaba haciendo nada mal usted simplemente está en una tormenta y usted dice Señor toda mi ciencia es inútil así que clamo al Señor entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones y que lo que hace cambia la tempestad en sus ciegos ¿por qué Dios hace eso y no nos abandona en la tormenta? porque Él es bueno y misericordioso y esa es la confianza de todo creyente Él es bueno y misericordioso luego se alegran porque se apaciguaron Él produce gozo y así guía al puerto a los que deseaban porque alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas por lo que los hijos de los hombres exalten a la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos alaben ¿saben? si Dios te sacó de una tormenta comunícalos a los hermanos a los hermanos porque fortalece su fe último y con esto terminamos ya no hay cuadros aquí simplemente Samita va a resumir toda la enseñanza y va a decir ¿por qué Dios actúa como actúa? ¿por qué libra al que está perdido en el desierto? ¿por qué Dios libra aquel que clama a Él en la más profunda esclavitud? ¿por qué Dios libra al que está en tempestad? ¿por qué libra al Señor al que clama a Él en la depresión? ¿por qué lo hace? déjenme decirles el Samita es muy claro y dice el versículo 33 entonces Él convierte ríos en desierto usted sabe eso es malo manantiales de agua en sequedades eso también es malo la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan ¿saben? el Samita está diciendo algo lógico la maldad tiene su consecuencia es algo lógico es decir aquel que mal anda mal acaba la consecuencia lógica de nuestro pecado es el mal la paga del pecado es muerte eso es algo lógico aquí no está respondiendo por qué Dios obra como obra bueno de alguna manera Dios castiga el pecado Dios condena el pecado el alma que pecale es la morirá pero también están diciendo que todo lo que el hombre siembra eso ciega ¿verdad? sin embargo continuando con su explicación de por qué Dios hace lo que hace el Samita dice en el versículo 34 o 35 vuelve el desierto ahora es el desierto en estanques de agua wow y la tierra seca en manantiales allí establece a los hambrientos y fundan ciudades donde vivir siembran campos plantan viñas rinden abundante alimento bendice en gran manera no disminuye su ganado versículo 39 son menoscabados abatidos a causa de la tiranía nuevamente entra el mal pero el versículo 41 dice levanta de la misericordia al pobre de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de oveja aquí no hay ninguna razón implícita aquí en el texto no hay ninguna razón explícita en el texto por la cual el Señor nos dice así ¿por qué no da razón? porque lo explicó en el versículo 1 ¿cuál es la razón por la cual Dios estuvo así? porque eres bueno y misericordioso ¿por qué Dios puede transformar tu vida si clamas a Él? porque eres bueno y misericordioso porque Él me puede transformar porque eres bueno y misericordioso así tiene que aforrar para ser transformado en el mismo concluye y dice levanta de la miseria de la miseria de los pobres y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas véanlo los rectos y alégrense y todos los malos cierren su boca ¿qué va a ocurrir cuando usted experimente la misericordia y la bondad de Dios? usted va a alabar al Señor pero si usted no la experimenta usted va a cerrar su boca usted no puede hablar de la misericordia y la bondad de Dios a menos que la experimente ahí está algo que la mejor y la misericordia se te ha erre Gracias. 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 Gracias.